¡Gracias! 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 Resultados de la longitud infantil masculina. Primero, David Jeremías Fernández de Vecero Gifón, 4'75. Segundo, Pelayo García Gil de Vecero Nesco Meru, 4'68. Tercero, Pablo Rodríguez Álvarez de la Tráctica Vileciana, 4'76. Por favor, David Jeremías, Pelayo García Gil, Pablo Rodríguez Álvarez Pachán por Megafonía. Cuarto, Alem Vladut Bob de Vecero Gifón, 4'63. Quinto, Enola Tuña Iglesias de Vecero Nesco, 4'45. Sexto, Alejandro Álvarez González de los Vecero Nesco, 4'27. Séptimo, Lucas Díaz Álvarez de los Vecero Nesco, 4'27. Sexto, Alejandro Ferredas de Fijones Fumero, 4'34. La subida de los Vecero Nesco, 4'33.